Hola soy Luna y soy adicta a los esmaltes y en esta ocasión quiero presentarles mis esmaltes gris favoritos vamos a comenzar con estos de Adara París que curiosamente todos son el número 78 pero como podemos ver son muy diferentes el primero es este gris clarito con dos capas queda así el siguiente es un gris medio que tiene shimmer en dorado es de acabado semi mate y con dos capas se ve así y el último que es un gris casi negro viene en la nueva presentación y con dos capas queda así el siguiente es de la marca Essica es un gris casi blanco su nombre es gris urbano con dos capas queda así el siguiente es este de Bisú es bastante translúcido y tiene un subtono azul es el 230 y se llama Oxford con dos capas queda así el siguiente es de Fuller es de ColorFund su código es el CCR7 es un gris bastante translúcido con un shimmer en plata entre plata y un poquito gris también queda muy bonito pero es bastante parchoso aquí en el swatch puse tres capas para que no se notara el siguiente es de Flor Mar de la línea Full Color se llama Urban Escape con dos capas queda así podemos ver que iguala el color de la tapita el siguiente es este de Cútex que es un gris con un poquito de café es el famoso grey es el 380 se llama Foggy Morning con dos capas queda así el siguiente es de la marca Equate su nombre es Almendra con dos capas queda así el siguiente es un OPI Infinity Shine 2 este tiene un shimmer en verde su nombre es I Can Never Hot Up con dos capas queda así podemos ver que el shimmer sí se nota el siguiente es de la marca Marifere que tiene como un reflejito en morado ya casi no se nota pero es el número 39 con dos capas queda así el siguiente es de la marca Truebreed London es un gris con un subtono en beige también como el de Cútex pero un poquitito más clarito aquí está su nombre y este lo venden en Sally Beauty Supply estos esmaltes tienen muy bonita presentación se quita la tapita y ya queda una tapa más adecuada para la aplicación y con dos capas queda así seguimos con este de Avon de la línea Color Trend es un gris con un subtono muy frío se llama Acero y con dos capas queda así seguimos con uno de la marca Salon Perfect esta marca es un poquito difícil de encontrar en México pero es muy buena este es el 137 tiene un ligerito shimmer en plata y con dos capas queda así seguimos con este de Flor Mar que es un gris más oscuro se llama Elegant Grey es de acabado mate y queda así estas son dos capas este esmalte es un poquito difícil de trabajar a lo mejor con una capa queda bien si se hacen parches se puede dar una segunda capa pero se corre el riesgo de que se hagan más parches el siguiente es este de Italia Deluxe es un gris con un subtono cálido o sea como beige me encanta su nombre es Luna con dos capas queda así el siguiente es de la marca Nina Ultra Pro su nombre es Never Glam Plum es un gris con un subtono en morado y con dos capas queda así y por último tenemos este gris que tiene un subtono en verde y además tiene como un reflejito verdoso es de Finger Paints su nombre es Different Strokes y con una capa queda así creo que no necesita dos y bueno estos son mis esmaltes de color gris favoritos déjenme en los comentarios si les ha pasado algo similar con los esmaltes de Adara o con los labiales que tienen el mismo número pero son tonos diferentes ¿cuál fue su gris favorito? esto ha sido todo espero les haya gustado les haya servido y nos vemos para la próxima bye